Un nuevo mensaje de Miquel Dizarralde. El podcast más íntimo y personal de uno de los mediums más reconocidos del mundo. El podcast más íntimo y personal de uno de los mediums más reconocidos del mundo. Hemos tenido algo de cosas técnicas, pero ya estamos aquí dispuestos para darlo todo, 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 todo. Aquí en los mandos de este vehículo está Eduardo Pereira. Gracias, gracias Eduardo y Geraldina Arcas. Lo sabéis, también parte de Acercate Radio, que nos ayudan y nos hacen llegar ahí los mensajes que enviáis. Me hacen posible que salgamos en antena, ahora en directo. Y podéis entrar ahí en acercateradio.com.org y ahí hacer llegar vuestras preguntas a nuestro experto. Porque hoy tenemos un caso interesantísimo. Un experto que ya estuvo aquí, un gran amigo de la familia. Y vamos a hablar sobre el duelo. El duelo, que cosa más importante y al igual de importante es que os enteréis de todo lo que pasa en Acercate Radio. Por eso, seguirnos en redes, en Instagram, en Facebook, en todo, todo, todo. Y podéis descargaros la app también ahí, Acercate Radio, todo junto. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a un gran experto en duelo, a un gran experto en muchas otras cosas como el mindfulness, como la dedicación, otras cosas. Pero, sobre todo, experto en terapia de duelo y acompañamiento en duelo, pérdida y traumas. Iñaki, Iñaki Pérez, darle luz de la chari. Bienvenido nuevamente a un nuevo mensaje. ¿Qué tal? Buenas, muchas gracias. Pues bien, estoy aquí muy a gusto y encantado de estar de nuevo con vosotros. Cada vez que estuviste hace un poquito con nosotros, perdón, hace unas semanas con nosotros, hace poquito volvimos a repetir tu programa porque había muchísimo interés. La gente, como sabes, pues tiene mucha necesidad de saber qué es el duelo, de saber qué hacer, cómo actuar. Y, bueno, existen muchas claves, muchas pistas. Pero nos quedó algo pendiente, algo tan importante como, y tan silenciado a veces, como es el duelo de mascotas. Y hoy vamos a hablar del duelo de mascotas, ¿verdad? Ah, sí, hoy vamos a hablar sobre el duelo de las mascotas, que desde mi punto de vista es uno de los duelos desautorizados que precisamente pasan bastante desapercibidos. Se hablan de otros duelos desautorizados, no reconocidos, pero el duelo de las mascotas es uno que normalmente pues no se habla ni siquiera, vamos, tengo anécdotas de cuando estuve en la universidad sobre ese tema. ¿Ah, sí? ¿Qué anécdotas? Pues que yo fui porque me murió uno de los seres que más quería, que era mi perro, Loti, y cuando fui y lo comenté, se les olvidó que él les había comentado eso. Al final me pidieron disculpas y todo eso. La universidad, cuando tú te estabas formando en un ser de duelo, como profesor y un facilitador del duelo. Sí, pero bueno, nada, luego ya se corrigió el tema, pero al principio es que pasa desapercibido este duelo. Es que yo creo que lo primero que tenemos que aprender, pienso yo, es decir, no decir mascotas, decir familia, decir acompañantes, decir... Y yo hablo muchas veces eso de que si es solo un perro, o si es solo un gato, o un periquito, da igual, y la gente que no ha tenido animales, que no ha tenido estos maravillosos seres, a menudo dicen, bueno, 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 es que lo estás humanizando, lo estás personalizando. No sé, ¿qué opinas sobre eso? Bueno, primero, para entender qué es lo que ocurre precisamente en esta desautorización de lo que es este duelo por seres queridos, en este caso peluditos, o con plumitas, o con escamas... Tenemos que explicar qué es el duelo, ¿no? Claro, tenemos que entender, y según la definición que tenemos del duelo, es cuando veremos el sesgo, o veremos por dónde cae la desautorización. Y normalmente, si ya decimos que el duelo es aquel proceso que hacemos de adaptación ante la pérdida de un ser humano querido, estamos haciendo partes, por ejemplo, de que estamos haciendo otra clase de duelos. Si ya decimos que el duelo es un proceso de adaptación por la pérdida de un ser querido, ya la cosa se queda ya como más abierta. Y sin embargo, si decimos que el duelo es un proceso de adaptación a una pérdida, entonces el abanico es muy grande. Y ahí no tenemos ningún problema. Y ahí es donde deberíamos de decir, ¿no? Porque el duelo es una adaptación a una pérdida. No es una enfermedad. No, no, no. No es algo que uno se deba designar. Eso de que vas a volver a ser el que eras antes. ¿El que no vas a volver a ser el que eras antes? Entonces, pero además vamos a hablar, incluso a veces los propios facilitadores del duelo de acompañantes en duelo, vamos a hablar con propiedad. La pérdida de... En este caso, de un ser querido. De un ser querido. En este caso, pero es que pérdida en sí es la ruptura de una vinculación con algo. Porque es que claro, cuando hablamos de pérdida, se abre por todos los sitios. Pues me has producido mucha curiosidad, Iñaki. Y yo he abierto el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. He buscado la palabra duelo. Y en su segunda acepción sale dolor, lástima, afición o sentimiento. Bueno, hay como dos... Porque uno te habla del enfrentamiento entre dos personas, del combate o pelea. Y en el segundo, el segundo significado tiene varias acepciones. La primera acepción es dolor, lástima, aflicción o sentimiento. La segunda es demostraciones que se hacen para manifestar el sentimiento que se tiene por la muerte de alguien. Está bien, por la muerte de alguien. De alguien, sí. Ya abres el abanico. Claro. La acepción número tres de esta segunda versión dice... Reunión de parientes, amigos o invitados que asisten a la casa mortuaria, a la construcción del cadáver al cementerio o a los funerales. Claro. Pero ahí abrimos los rituales. Ya estamos hablando del ritual, que es una parte importante dentro del proceso del duelo. Sí. Y que luego te preguntaré sobre eso. Claro. Pero es que es ahí donde empiezan también los... Y luego, la cuarta acepción que nos dice la RA es fatiga o trabajo. De estas acepciones, la única que nos podría servir un poco es la dos, que dice demostraciones que se hacen para manifestar el sentimiento que se tiene por la muerte de alguien. Sí. No se tambalea. Esto es el proceso del duelo. Y esto, cuando es un ser humano, está reconocido. Bueno, está reconocido. Sí, sí. Que está limitado incluso en el tiempo. Parece ser que ahí el duelo... Ya hablamos la otra vez que el duelo tiene que ser cumplido en determinado tiempo, cuando no es así. Claro. Pero, si solamente se permite para ser humano, el resto, ¿qué ocurre? Estamos hablando de animales, ¿eh? No estoy hablando ahora de duelo desautorizados, como pueden ser los abortos, tanto naturales como no naturales, muertes perinatales, muertes de amantes, homosexualidad, sida... Hay una serie de enfermedades que todavía no sé... O sea, que hablemos de un gran grupo de duelos desautorizados, que algunos de ellos son estos pocos que has mencionado, y dentro de ese grupo entran las mascotas que tienen sus propias características, ¿no? Son incondicionantes. Sí, tiene sus propias condicionantes, pero no quiere decir que el duelo sea diferente. El duelo es el mismo, tanto si es de una cosa como otra. Porque hablamos de una pérdida. Hablamos de una pérdida de vinculación al ser o la cosa querida. Porque, claro, podemos hablar de objetos también, ¿eh? Pero en estos momentos estamos hablando de un ser que se ha relacionado con nosotros y nos ha hecho querer de una manera determinada. Y esto es familia. Claro. Ahí es donde empieza el gran tema. Que, fíjate, si es un tema importante y no estamos hablando ya del duelo... O sea, eliminamos ahora un poquito el tema del duelo. Vamos a ver qué ocurre cuando el animal está vivo y la vinculación que se produce con el ser humano es muy estrecha hasta tal punto. Y no os digo nada si encima la persona es muy mayor. Desde un punto de vista de las personas que no tienen animales, muchas veces suele ser criticada y juzgada la forma de relacionarse entre el ser humano y el animal. Esa cercanía, incluso esa sensación de que cuando una persona se relaciona con, por ejemplo, un perrito o un gatito, se le llama su bebé, bebesito. Lo que para la normalidad con lo que para ellos ya no es tan normal. Y esa comparación es la que empieza ya a generar en las personas que se relacionan de esta manera con los animales un tema muy gordo que cuando estos fallecen, el duelo se oculta. Por parte de las personas que han sido juzgadas simplemente por mantener esta relación tan estrecha con los animales. Fíjate, y no estamos hablando de un duelo en sí. Estamos hablando de cómo la relación anterior al duelo ya es juzgada. Entonces, si en el momento en que este ser fallece, quiere experimentar el duelo de una manera natural, ya empieza a tener temas gordos de juicio. Ya, me parece, no sé si Eduardo me lo puede decir, que se ha cortado el audio de Iñaki, ¿no? No sé en qué parte nos hemos quedado. Vamos a repetir. Ah, es un tema de Internet, parece ser, ¿no? Ya. Bueno, es que estamos en una calle en la que fluctúa mucho el Internet, entonces pedimos disculpas desde aquí. Sabéis que estamos en el riguroso directo 22 y 19. Estamos hablando de los duelos desautorizados, dentro de esos duelos desautorizados, algo que en el anterior capítulo que hicimos con Iñaki de duelo pedisteis mucho, que era el tema del duelo de mascotas, que no son mascotas, que son familia nuestra. Entonces, Iñaki nos dice que el duelo es, el duelo lo que es, vamos a olvidarnos de la RAE y todo esto que nos dice la RAE, vamos a pensar en la pérdida de un ser querido, de una familia, de un miembro que es familia tuya, y que lo entiendan o no lo entiendan, pero para la persona que lo tiene, es un familiar, sobre todo si esa persona es mayor, ¿no? Y ahí estábamos indagando un poco cómo esta persona se vincula, incluso estando vivo, ese animal y esa persona mayor se vinculan las dos, ¿no, Iñaki? Sí, no sé dónde nos habíamos quedado, pero la RAE es ahí. La cuestión es que cuando esta persona se vincula con este ser querido, en este caso un animal, suele ocurrir que la persona en su vinculación lo puede llegar incluso a tratar como si fuera un bebé. Entonces, este, y además puedes llamar mis niños, mis niñas, bebesito, bebé... Muchos de estos nombres que van haciendo que esta relación cada vez sea más y más estrecha. Pero esto genera una especie de rechazo. Sí, incluso enfado. Sí, y enfado, y reaccionan en contra de los poseedores, de los dueños. Pues eso habría que preguntarlos y trabajarlo con el tema, con estas personas en concreto. Pero es un tema de comparaciones. Entonces esas comparaciones generan un movimiento interno de cada persona, que eso tendría que ser estudiado por un especialista, si es que quisieran trabajárselo. Pero es un tema ya de estructura y de rigidez a nivel de creencias. El tema es que cuando este ser, que yo me he relacionado de una manera que fuera hasta como si fuera mi hijo, llega un momento en que cuando fallece la vinculación, o sea, se ha roto, el vacío que se genera es tan brutal que el duelo es enorme. Si he sido desautorizado en mi relación con este ser cuando estaba vivo, he sido desautorizado de una manera bastante fuerte, cuando haya fallecido, yo mismo me voy a desautorizar, aparte de la desautorización de los demás, para poder expresar mi duelo. Y esto va a generar que incluso los duelos de estos animales puedan bloquearse en el tiempo. Claro, que tú mismo vas a decir, uy, como la gente se lo toma mal y me rechazan, yo no voy a expresar mis sentimientos, voy a camuflarlos, voy a ocultarlos. Cuando hable de mi animalito, de mi familiar que ya no está, voy a hacerlo de otra manera, ¿no? Y entonces, claro, eso va a producir ese bloqueo del duelo, eso es fatal. E imagínate, yo me pongo en el lugar de esa persona mayor que vive sola, que no tiene hijos, que tiene 80 años o 85 años, que su alegría ha sido su perrito, su gatito, a veces incluso hasta un pajarito, y se les muere. ¿Qué pasa? ¿Qué procesos pasan ellos en ya que? Bueno, si queremos hablar del duelo de los animales, no hay ninguna diferencia con el duelo de las personas, o sea, no hay ninguna. Los procesos son los mismos. En los mismos procesos de si ha sido traumática la muerte, me puede provocar shock y trauma, o sea, me puede provocar aturdimiento. Ver atropellar a mi perro, ver atropellar al gato... Eso lo he vivido yo. Por eso, morirse el pájaro en tu mano de un ataque al corazón, drásticamente, quedarte paralizado, esto es un trauma. Pero de la misma manera también viene el tema de los afrontamientos, de cómo puedo modular yo mi dolor, y entonces cuando entramos en el proceso de la negación, de protección, y voy a utilizar diferentes afrontamientos para poder asimilar este dolor. No puedo asimilarlo todo de golpe, y luego poco a poco iré conectando. Esto no es lineal, ya nos hablamos de una vez que esto no es lineal. Hay momentos de conexión y desconexión. Y el tema es que llega un momento en que ya conecto más fácilmente, y lo que va a afirmar sobre todo es la tristeza, sobre todo dándome cuenta de que ya no tengo a mi lado un ser tan importante para mí cómo me hacía sentir que esto es lo que llamamos el espejo roto. Y luego también dejaré de vivir cosas en un futuro que ya no voy a poder compartir con él, de tal manera que luego llegará un momento que habrá una transformación y yo puedo rehacer, como quien dice, mi vida de nuevo, e incluso en ese momento poder tener otro ser a mi lado, como puede ser otro nuevo perrito, otro nuevo pájaro, otro nuevo... Bueno, y que te muera un perro y que te regale alguien otro... Bueno, eso es muy cruel. O sea, eso no es... Vamos, desde un punto de vista de la persona que no entiende lo que es la vinculación con un animal, entonces es algo muy natural porque lo objetizan. Eso es lo que todo. Se puede sustituir. Por ejemplo, me acuerdo del caso de una mujer que a su perro, dos Dobermans lo mataron delante de ella y lo convirtieron en, vamos, en un desastre. Y el caso es que luego, pues bueno, inmediatamente la familia le regaló un perro y aquello fue bastante duro. O el caso de otra persona... ¿Y qué puede pasar? Ahí cuando esa mujer se ve en esa situación, claro, ¿cómo lo vive esa mujer? Pues lo vive de una manera que, como es amante de los animales, se encuentra en una especie entre las calles y la pared. No puedo rechazar a este perro porque cómo va a quedar este perro, cómo va de no sé qué, pero no me ha dado un tiempo siquiera asimilar esta pérdida tan importante para mí. Y este perro está ocupando un espacio que es imposible de ocupar. Además que ha muerto traumáticamente. Sí, bueno, es que te puedo contar casos de... Yo voy a contar brevemente un caso. Yo tenía un perrito, nada, un ratonero, una ratonera chiqui se llamaba, y cuando yo tenía ocho años, me le atropelló un coche y lo llevó debajo un tiempo. Ese tiempo a mí se me hizo eterno. Y luego lo pensó así, ¿no? En fin, no voy a entrar en detalles. Pero me acuerdo, han pasado muchos años, muchos años, más de 30 años, y no me acuerdo del coche, no me acuerdo bien qué momento del día era, no, pero me acuerdo del sonido que lo hacía la perra mientras iba debajo de ese coche. Ya, eso... Se me ha quedado grabado a fuego. Es que eso no se borra. Se aprende a vivir con ello. Y ya deja de dar vueltas en la cabeza. Ese trauma va quitándose poco a poco, según como sea el profesólogo de tu duelo, ¿no? Pero eso es un trauma, eso es el momento, es un trauma. Y esto no se entiende. Es que parece ser que la vinculación entre el ser humano y el animal no se entiende, salvo que sea un objeto, por algunas personas, ¿eh? Es que... ¿Qué quieres decir? Quiere decir que si tú tienes un perro en casa, que te relacionas con él, un pájaro, un gato, un reptil, lo que sea, y te relacionas con él, esa relación cada vez se hace más estrecha. Pero si tú tienes un animal, que lo tienes en la granja, que es solamente para tu beneficio económico, que lo utilizas, que es un objeto... No, 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 nada más. Esa vinculación no es estrecha, evidentemente. Y simplemente la pérdida de este animal, pues, no implica más que sencillamente lo sustituyes con otro. Pero cuando verdaderamente este animal ha tenido una vinculación muy estrecha contigo, este no se puede sustituir, este es imposible. Tiene un nombre. Te hace sentir de una manera determinada. Es imprescindible. Pero es una rutina con esta persona. Pero es que es una rutina y es... A ver, mira, yo me acuerdo cuando era pequeño, estando... Porque me dieron... Me acuerdo que tenía... Hacía mucha meditación en aquella época y me recomendaron que tomara el ginseng. Y yo soy muy sensible a cualquier cosa. Me dieron ginseng y se me disparó. Bueno, estaba con el chip, la energía por todos los sitios, muy disparada. Todo el día riéndome con chistes. Era muy bueno aquello, pero no era muy natural. Y me mandaron al psiquiatra. Y estando con el psiquiatra, me acuerdo que me dijo algo así como que... Mira, yo con los seres humanos hago lo posible por relacionarme poco. Él mismo, ¿eh? Y me relaciono solamente con los perros y con los gatos. Porque sé que estos verdaderamente nunca van a fallar. Y yo... Eso me lo dijo el psiquiatra. Igual dice, bueno, es cierto que los seres humanos podemos fallar muchas veces mientras que un animal no te va a fallar. Y esto, a medida que nos vamos haciendo mayores, eso sabemos perfectamente. Cuando ya tenemos una edad bastante más... Más, por ejemplo, 80, 70, 80, 90... La relación con los animales me hace sentir de una manera determinada y me da una seguridad y me segrega dentro de mí unas... Vamos, me segrega oxitocina, me segrega una serie de hormonas que me van a generar una estabilidad, una tranquilidad. Y me sirve para quitar el estrés. Claro, y te ayuda, si eres muy tímido o si te cuesta relacionarte y tal, te ayuda a relacionarte, ¿no? Porque igual el perrito es simpático, le vas a saludar a una persona o a la otra o otras personas que tienen perritos te van parando, vas conociendo a gente. También te ayuda como en socializar, ¿no? Sí, a ver. Esto ocurre también, ya que hablamos de este duelo, no hemos entrado directamente en todo lo que suele ocurrir, pero tú imagínate que tú eres una persona que tienes 70, 80, 90 años incluso y que tú todos los días has formado un grupo de amigas y de amigos con los cuales tienen perritos y os juntáis en el parque a una hora determinada, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre si en ese momento tu perro fallece? Pues esta capacidad de relación y de socialización que tenías, gracias a que tenías esa mascota a tu lado, muchas veces se rompe, puesto que ¿qué voy a hacer yo ahora? ¿Cómo voy a ir con ellos? Y entonces inmediatamente se apartan. Pero es que esto pasa también, fíjate, se apartan con los seres humanos. Pero imagínate cuando de repente las parejas salen, salen todos en pareja en un grupo donde todos son parejas. Si una persona fallece en ese grupo, deja un viudo o una viuda. Este viudo y esta viuda inmediatamente muchas veces son excluidos o se auto excluyen de estas relaciones. Claro, porque al estar con los demás, me acuerdo de que ellos sí tienen pareja y yo no, ¿no? Sí, aparte de que hay un proceso de adaptación a este duelo, ¿no? Entonces, alguien, por ejemplo, que se le muere un animal, un perro, un gato, ¿cuál es el proceso? ¿Cuáles son los procesos que atraviesa? Y si hay alguna característica que la hace único, ¿no? Con el resto de procesos de duelo. A ver, una de las cosas que le hace único, no, porque se puede compartir muchas veces con amantes. Con amantes. A ver, una de las cosas que le hace, que tiene esa característica importante, es que este duelo se obliga a vivir como si no hubiera pasado nada. Mi comportamiento es, debe de ser natural, normal, porque no era más que un perro, no era más que un gato. Entonces está, esto hace... No es más que un perro, sino que es lo que yo vivo con el perro, cómo me relaciono con el perro. Pero, ¿sabes lo que ocurre? Que si tú pierdes a tu lado a un ser querido que es humano, la sociedad acepta, valora, te valida tu dolor. Pero si tú pierdes, como les llamo yo, un pelurito a tu lado, la sociedad no va a validar tu dolor. La sociedad va a pedirte que inmediatamente tú superes eso, porque no era más que un perro. Es una chorrada, vamos. Sí, bueno, es un perro. Un perro se puede sustituir por otro perro. No sé cómo puedes seguir todavía así. Y mira, porque yo siempre he trabajado con personas mayores, la muerte de un loro puede llevar a la depresión. Y esto es un hecho, ¿eh? ¿Has vivido tú? Sí, entonces, la muerte de un loro llevó a la depresión a una persona en concreto. ¿Por qué? Porque era como si fuera un hijo. Y esta persona, cuando llegaba a casa, el loro hablaba, le respondía, le hacía todo esto. Y la pareja tuvo que llevarlo a servicios de salud, porque entró en una depresión. ¿Sólo por la muerte de un loro? No. Porque murió él, no el loro. Murió él. Y esto no lo entiende muchas veces la sociedad. Murió la relación que tienes con él y toda la vinculación objetiva que tienes. Sí. Fíjate, yo lo suelo dibujar como si fuera un huevo frito de dos yemas. Que llega un momento en que se fusionan casi las yemas y queda una clara muy grande. Qué bonita. Imagínate que medio huevo frito, o sea, medio yema, desaparece. Claro, no le puedes poner otro huevo. No. Porque ya no es lo mismo. No se llena ese huevo. Entonces, el huevo frito es el huevo frito y ahí tienes que... Claro. Es un poco humorístico, pero... No, no, no. Es un mensual, nos ayuda a todos. Luego, otra de las características que tiene es que cuanto más sea la vinculación, evidentemente, podemos desarrollar más culpa. En el sentido de que si yo, con este perrito, este gatito, lo que fuera, yo tengo mucha vinculación, es muy estrecha, vive conmigo en mi casa y encima yo vivo con él y solamente somos tres, por ejemplo, la pareja y él, o solamente yo con el perrito, cuando está haciéndose mayor, aquí yo soy el responsable. Es como si tuviera un bebé. Soy el responsable de este ser. Yo soy el que cuido de él. Y tengo la necesidad de decidir si le voy a practicar la eutanasia o no. Y yo soy el que decido. Y él o ella no me dicen si quieren o no quieren. Soy el responsable y tengo que tomar esa decisión. Esto genera, muchas veces, remordimientos, saber si lo he hecho bien, no tenía que haberlo hecho, tenía que haber esperado más, tenía que haberlo no sé qué, lo he hecho en plan egoísta, me tenía que haber escapado, me he querido escapar o me he querido escapar. Pero esto es bastante complicado a la hora de llevarlo. La culpa es muy intrínseca de los procesos de duelo en general. Sí. En este caso, tú no sabes qué voluntad tenía, ¿no? No ha dejado escrito, no ha dejado dicho qué es lo que quiere que se haga. Evidentemente. Entonces tú siempre te va a quedar ese artismo de duda, ¿no? Sí. Y ahora están las frases hechas que te dice la gente de Bueno, bueno, si tú seguro que hiciste todo. Bueno, bueno, si tú no querías tanto que tal, que a veces ahora el remedio es que la enfermedad, ¿eh? Bueno, esto lo superarás pronto porque no era más que un perro. Pero el tema, fíjate si es complicado el tema, que incluso cuando hablamos del tema de la eutanasia de los animales, es uno de los sanitarios que más problemas tienen, por lo que he oído, de temas de tristeza y depresión, muchas veces son los veterinarios. Y entonces esto tiene que ser duro. Tiene que ser duro hacer todo este trabajo. Pero el tema es que el tema de los animales no es tan sencillo. No está, no está, no está, no está reconocido como otro, ¿no? Claro. Somos los responsables de estos animales, los que somos dueños de estas mascotas, porque de cara a la sociedad somos los responsables, pero de cara a nosotros mismos tenemos unos niñas, unos niños a nuestro cargo. Y claro, eso va a hacer que cuando yo tomo la decisión, carga sobre mí. Y luego otra cosa que también es importante, hay que entender que si yo pierdo un hermano, una hermana, un padre, una madre, un hijo, tengo el derecho a hacer un ritual como es un funeral. Yo puedo hacerlo, pero claro, si pierdo un pájaro, si pierdo un perro, si pierdo, ¿con quién comparto? ¿Mi grupo de amigos puede validar mi dolor o mi grupo de amigos lo observará como diciendo ¿mi relaciones personales, mi grupo social me va a apoyar o mi grupo social va y yo me voy a apartar en mi dolor? Sí, no sé qué opinarás, pero yo creo que ahí esas películas así medio melodramáticas o esas series melodramáticas de Estados Unidos, yo creo que un poquito han podido ayudar, porque vemos que al niño se le muere el pajarito y lo entierran en una cajita de cartón, en el jardín y tal. Yo me acuerdo de haberlo visto como niño y decir, son de otro planeta porque eso aquí no se puede hacer. No se le hagan con mi familia, yo enterraba ahí al conejillo, al animalito que había muerto, le ponía una cruz y me regañaba a mi madre porque no lo estaban bautizando, yo me reclamaba y decía que sí tenía el derecho, ¿no? A ver, es que... Era el ritual de mi manera. Claro, y ese ritual que tú hacías a tu manera en cierta medida te ayudaba a ti a superar un duelo que si no te quedaría ahí atascado. Pero vamos, el día que se me murió a mí un pajarito que solía entrar de la jaula y se me posaba en el dedo y de repente se posa en el dedo y le da un ataque al corazón y se me muere y yo estaba desgarrado. Y me acuerdo que mi madre dice, pero sonaba más que un pájaro, no sé cómo puedes estar llorando tanto. Me tiró una semana hecho polvo porque mi pajarito que se llamaba Monjita... ¿Monjita? Monjita, sí. Era macho. Era macho, pero es que... Era un tarín, un lugano. Pobrecito, me encantaba ese pajarito. Pero mi madre decía que era un pajarito cualquiera y se podía sustituir. Pero no, no se sustituyó nunca hasta tal punto que lo tengo bien guardado como falleció. O sea, el tema... Y los... Bueno, estábamos hablando de los... De las características concretas del tipo de duelo de mascotas, de estos peluditos. Sí. A ver, esta característica ya hemos hablado que, por ejemplo, los rituales no son sociales. Pero sí podemos hacerlo nosotros. O sea, nosotros podemos ayudarnos a nosotros mismos a superar. Hoy en día están saliendo grupos de duelo también de dueños de animales que están colaborando entre ellos. Y si no, pues supongo que en internet habrá foros y lugares donde se puede hacer. Donde no nos podemos sentir solos como dueños de los perros ante la pérdida tan grande que es esta relación y esta vinculación. Sí. Con estos seres tan maravillosos que tenemos a nuestro lado, por otra parte. Entonces, el mero hecho de permitirte a ti o generar tú tu propio ritual, eso te va a ayudar a superar y a trascender este dolor. Y uno de los rituales más sencillos, como acabas de decir tú, es el tema de o meterlo en una cajita, enterrarlo. Si hablamos de niños. Si hablamos de adultos, nosotros que tenemos un niño dentro, también nosotros podemos hacer, si es un pajarito, lo mismo. Enterrarlo en una cajita, poner una piedra, un arbolito, una planta. Si hablamos ya de animales más grandes, esto lo tenemos que ver en cada país, en cada lugar. Los permisos y los no permisos, pero que sí está muy claro que hoy en día el tema de la incineración de los animales, al menos aquí en España, no sé cómo está en otros sitios, aquí en España, bueno, pues está reglamentado, está establecido, de tal manera que en mi caso, cuando he tenido esa pérdida, me dan a elegir si puedo, si quiero incinerarlo en grupo o incinerarlo por separado. Y según tengas posibilidades o no, pero en mi caso me lanzo siempre a incinerarlo por separado. Si además hay ahora que te dan así como una plaquita, su nombre, te ponen en arcilla su huella, su escrita, y eso ayuda, ¿no? Eso ayuda también con el proceso. A ver, una de las cosas que por propia experiencia ayuda es escribirle una carta, escribirle una carta a este ser querido. Vamos a ir a mi carta, escribiste tú a tu querido bebé, si no te importa. No, no importa. Te he empujado aquí a la piscina. La tengo que mirar en internet. Tranquilo. Pero quisiera que nos contaras si nosotros, los que nos están escuchando, nos encontramos con alguien que se le ha muerto un peludito. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo actuar? Para empezar, si no sabemos qué decir, siempre digo, sea persona o animal, estar en silencio y permitir que esta persona se sienta acompañado con nuestro propio silencio. Porque si no hay nada que decir, no hay nada que expresar, salvo simplemente ser y estar en ese momento. Por lo demás, si tenemos una persona delante que ha perdido un ser querido como es su mascota, Toby o como le llame, en el momento en que expresa el dolor, validarlo. O sea, sintonizar con ese dolor, validar. Porque es un ser querido tan importante, igual alguna persona que le fastidia, pero es tan importante como una persona. Es un ser que se ha vinculado con esta otra persona de tal manera que es lo más importante que en estos momentos está viviendo. Y si yo quiero ayudarle, tendré que validar el dolor que esta persona está teniendo. Cosa que si llegara a ser un ser humano, sería fácil de validar. Pero siendo un perrito, o siendo un gato, no te cuento nada, si es un canario o un hámster, eso no se valida. Ay, yo tuve a Pichulo. Ya. Un Pichulo hámster medio peludito. Ya, pero... ¿Y te validó alguien tu dolor? No. Vale. ¿Y eras un niño? Era un niño y pues... Por fin ya no tenemos estos olores. Por fin ya no tenemos estos olores. Ok. Sí. Sí, siento, pero... Vale. Estás escuchando Acercate Radio. Un nuevo mensaje y hoy estamos con Iñaki Pérez de Arlucia Echari, que entre otras cosas es experto en duelo. Tiene un máster de acompañamiento en duelo, pérdidas y trauma por el Instituto de Psicología Integrativa Relacional de Barcelona y la Universidad de Barcelona. Tiene más títulos, sé que otro día hablaremos de esos. Porque hoy estamos hablando del duelo de mascotas, el duelo de sus peluditos. Son las 22 y 42, por cierto. Por la página web nos podéis hacer llegar vuestras preguntas, dudas, cosas que queráis saber sobre este tema. Tan interesante y a la vez tan duro, ¿no? Acercate Radio.com, que alguien, no sabemos quién, a las 10 y 21, más o menos, ha enviado una pregunta, pero sin pregunta. El mensaje no ha llegado. O sea que si estás por ahí, envíalo de nuevo, por favor. Bueno, y quería comentarte, ahora que seguimos aquí en riguroso directo, antes has comentado una palabra que es lo del espejo roto. Sí. A mí me ha quedado ahí, en la retaguardia. ¿Eso qué es el espejo roto? A ver, en el duelo hay esto que se llama el espejo roto y es como cuando yo estaba con un objeto de vinculación, por así decirlo, ¿no? Sea persona animal o cosa, en el momento en que yo estoy con este objeto de vinculación, ocurre que yo me siento de una manera determinada. Entonces, esta sensación que yo tengo, cuando desaparece este objeto de vinculación, se produce esta pérdida, inmediatamente esto también se rompe. O sea, yo me dejo de sentir de esa manera. Tú imagínate que tú vas a un lugar y ese lugar a mí me hace sentir de una manera y de repente me tengo que desplazar a otro sitio, esa sensación desaparece con ello. Hay un vacío, hay una caída. Si yo me relaciono con un ser humano y este ser humano fallece o me deja porque se va, no sé qué, tal, tal, eso va a desaparecer también. Y si es un ser, que es lo que estamos hablando, era un animal, resulta que cuando este animal no está, todo lo que me hacía sentir, todo lo que yo disfrutaba, todo lo que... Es que, ojo, es que es tan importante cuando estamos con... Es que es mi experiencia, ¿no? Sobre todo con un perro. Cuando estamos con un perrito, sea un pastoral man, sea un Leon Berger, sea un... O sea, yo me siento de una manera determinada y no es más. A veces puedo comportarme como si fuera un niño o a veces me puedo comportar como si fuera el padre del perrito y a veces me puedo comportar como si fuera el compañero de juegos del perrito. Entran todos mis, por así decir, mis arquetipos personales que van disparando y mis roles van cambiando. De repente esto desaparece y el vacío que se genera, eso, ese es enorme. Ese espejo roto se ha roto, se ha roto, ya no me veo, ya no me refleja nada. Y eso, ¿cómo lo recompongo? Ya, es muy difícil, ¿no? El duelo, el duelo de ese tema que a mí me apasiona, que es tan importante formarse, saber, conocer. Y es lo que estamos hablando hoy, del duelo de mascotas, con Iñaki, Iñaki Pérez de Arlucia del Charri. Y, bueno, igual te pongo en un aprieto. A ver. Antes nos han dicho, ¿no?, que podemos hacer rituales, que podemos escribir rituales. Y tú tienes una carta por ahí, que está en internet, la subiste tú, que tú escribiste a tu peludito, a tu ser querido. Pero, en este caso, se llamaba Loti, ¿no? Sí, se llamaba Loti. ¿Tienes Loti? ¿Cómo se llama Loti? Loti llegó a mi vida de una manera bastante catastrófica. ¿Ah, sí? Sí. Porque es un perro de refugio. Y mi pareja, para separarse de mí, me regaló a Loti. Sí, y cuando llegó a mi vida, Loti fue como una puñalada, pero a la vez, yo no podía devolver a este perro al refugio, porque sentía que lo estaba traicionando. ¿Se venía de una...? Dos abandonos anteriores. ¿Dos? Sí. Entonces, este perro, para mí, luego, es que representaba, bueno, mi familia, porque yo vivo en el monte y me acompañaba siempre, y estaba siempre conmigo. Era, la verdad, que bastante precioso. Era como de... ¿De qué raza era? Era una mezcla, sí, era una mezcla de Golden Retriever con Spaniel Breton. ¡Qué bonito! Muy bonita. ¿Muy bonita con qué edad? Exactamente con 12 años, a un problema de riñón, porque tuve un accidente, y entonces, con tanta medicina y tanta cosa le afectó a los riñones, y a partir de ahí, pues, ya fue falleciendo, falleció, vamos. ¿Y tú le escribiste esta carta? Sí, yo le escribí esta carta. Está viendo en Facebook, en la página web, en el Facebook de Sargi, de Asociaciones Sargi Guipúzcoa. Es una asociación que llevo yo. Pusimos en su día, cuando él falleció, esta carta, y está viendo aquí ahora mismo la foto que acompaña a esta carta, y se está emocionando. O sea, que si hay un silencio, pues, comprendemos por qué es. Vale. ¿Esto en qué fecha fue aquí? ¿O verdas? No, no me lo aporto. ¿Te vas a mantener de nuevo? Pues no. Creo que es en el 2011, 2012. Ya no me acuerdo. Ah, sí, en el 14. En el 2014. En el 2014. Esto, a ver, voy a leerlo como ejemplo de lo que se puede escribir. No, no esto, pero cada persona puede expresar su dolor de una manera determinada. Y como los rituales, evidentemente, no se pueden compartir, parece ser, porque la sociedad no los admite, nosotros sí podemos hacerlo de una manera, o compartiéndolo en Internet, que nadie va a hacer. O sea, es una posibilidad de Internet para compartir todo el dolor. Claro, eso te iba a decir, porque es lo que utilizaste tú como voz al mundo. Sí. Utilizaste en la página web, tú ya, en la asociación, Isabel, y otras con las que colaboras tú. ¿Todos los medios que te encontraste en ese momento? Sí, mi niño interior quería eso. Que evitaba el mundo del dolor tan profundo que tenía. Es una voz, es una forma de eso, ¿no? De sacar esa voz, que puede servir a otros. Sí, la voy a leer como ejemplo, ¿no? Pero es simplemente un ejemplo. Y sí que me acuerdo que me ayudó, evidentemente, a superar el duelo, a ir avanzando con él. Pero claro, siempre que me acuerdo de él, es que era un ser maravilloso. Lo tienes muy presente. Sí, está enfrente de mi casa, hay una piedra grande ahí, en el cual siempre estará. Imagínate, tu ex, o sea, tu pareja te quiere dejar, como a ti te encantan los perros y tu pareja no, te regala a un perro como diciendo, ahí te quedas. Entonces, claro, tienes... Sí, pero me hizo un gran favor. Me hizo un gran favor, puesto que concluyó una cosa y empezó otra. Bueno, os voy a leer la... Os voy a leer la carta. Yo he sabido mirar la foto porque la verdad es que la foto impacta. Y les lo leo. Esto es un ejemplo, ¿eh? Pero, o sea, se pueden hacer muchos rituales. No hace falta escribir una carta. Se puede plantar un árbol, se puede... Las cenizas, si las hemos hecho por nuestro... Nos la han dado y las tenemos por nuestro lado, no están en grupo. Lo podemos poner ahí debajo del árbol. Podemos plantar plantas, podemos poner una piedra. Un espacio donde nosotros podemos ir a poder vivir y a poder sintonizar con nuestro propio dolor. Y que gente que nos quiera puede incluso visitarlo y estar con nosotros y acompañarnos. Bueno, os leo. Llegaste a mi lado en un momento importante de mi vida. Era un momento de cambio, doloroso. Tu llegada fue inesperada. Y nos costó aclimatarnos el uno al otro. No negaré que me costó adaptarme a tus problemas. Los dos abandonos anteriores y tus estancias en el refugio de animales te marcaron de manera permanente. Esto hizo que después de ti llegaran otros y otras más. No podías estar solo. Tenía el síndrome del abandono. O sea, era tremendo. No podías estar solo. Y tuvimos que buscar una solución. Otro perrito. Más pequeño. Todavía recuerdo el primer día cuando llegaste. Recuerdo que tuve que llevarte a dar mi clase de Tai Chi. Ese día no podías soportar que te dejaras solo. Ese día, después de la clase, te busqué un nombre. Y decidí, con ayuda de una buena amiga, llamarte Loti. Loti en Euskera es dormilón. Parecías tan dormilón. Jefe, me equivoqué. Te comiste media casa. Bueno, casi. Y el sábado 22 de febrero del 2014. ¿O igual? A las 6.45 de la mañana que fuiste. Tú tranquilo, ñaqui, tómate tiempo. Es el día que tú te has ido y yo el que se ha quedado. No sé si tú sentías que cuando me iba a trabajar o me iba de viaje volvería. Hoy yo siento que te has ido y no vas a volver. Llego a casa y no sales a recibirme. No estás tan alegre y condicional. Esto es el espejo roto. Esto es el espejo roto. Hay un vacío. Hay una tristeza. ¿Ha pasado años? No es tu falta. Y el saber que no volverás me produce una gran pena. He tenido una vida contigo de lo más entretenida y he compartido momentos de todo tipo en esos 12 años y medio. Qué bonitos años juntos. No los cambio por nada. Y ahora dolor. Siento un gran dolor por la pérdida de tu presencia. Pérdida de tu estar atento a mí. Siento la falta de un ser al que cuidaba cuando se ponía malo o se accidentaba. Al que alimentaba y protegía de los pavalés. Y digo eso porque, y esto es cierto, ya que cuando lo provocabas después te protegías detrás mío. Y había que salir corriendo a los dos. Pero vos en familia te querían y no me extraña, ya que siempre estabas atento y cuidadoso con todos. En una película llamada Más allá de los sueños, se ve como el protagonista, al protagonista se le aparece su antiguo perro cuando fallece. Yo sé que cuando llegue mi turno, tú serás alguien que querré ver en mi bardo personal. Mi mente te traerá a mí y compartiremos de nuevo nuevas aventuras en ese espacio intermedio. Por ahora estaremos juntos en mis sueños y yo en los tuyos. Te quiero, Loti. Gracias por lo que me has dado. Ahora te doy la libertad para que puedas volar y trascender. Eres libre. Y doy gracias al universo por el tiempo que he vivido contigo. Y aquí nos ha leído la carta que escribió a su Loti, a su peludito, con el que compartió doce años y medio. Y estamos todos aquí llenados. Yo, David, Eduardo, me imagino que vosotros en vuestras casas también, no sé ya ni qué veréis. Esto es un ejemplo, un ejemplo de lo que él hizo. Y lo puso en todos los sitios, en el Facebook, aquí, en la web, en la otra web. Porque tú necesitabas, ¿no? Sí, mi niño interior necesitaba. Mira, esto que ha ocurrido, esto es un proceso de dolor. Es normal y natural que cuando haya un recuerdo, un brote, esa tristeza, pero no nos impide luego darnos la vuelta y seguir la vida de una manera natural. De hecho, después de Loti llegaron más, pero a su debido tiempo. Entonces, esto, lo que se ha transmitido en la carta es el espejo roto. Es eso. Y luego hay un futuro que cambia, ¿no? Es el futuro que no se va a vivir porque se va a vivir de otra manera. Es el futuro no vivido en este caso, ¿no? Por eso quería leer la carta, porque es algo importante que animo a que todas las personas que estén en un proceso de duelo por alguien tan bonito y maravilloso como es un animal que nos hace sentir de una manera determinada, pues lo lleven a cabo. Puesto que muchas veces este duelo se lleva en soledad. Y es muy cruel llevarlo en soledad. Ya. Pues aquí no estamos en soledad. Fíjate, Iñaki, te voy a decir que estamos en directo. 22, 55, más de 500 personas. Que nos escuchan desde España, Estados Unidos, Colombia, Rumanía, Inglaterra, Francia, Perú, Costa Rica, Chile, Argentina, República Dominicana, México, Italia, Ecuador, Venezuela y Noruega en este momento. Cuando luego escuchéis el podcast a través de la página web, ahí en las aplicaciones, que Eduardo lo pone en todos los sitios, quizá habrá más países. Pero ahora, todos estos países escuchándote hablar sobre el duelo en mascotas, el duelo de los peludos, ¿no? Sí. ¿Qué mensaje importante, con qué te gustaría que se quedaran estas personas? Que cuando se... Un ser querido, como es este caso, un animal, tenemos todo el derecho de poder expresar el dolor que tenemos. Lo que sí está muy claro es que hay lugares donde se puede expresar y lugares donde no. Pero lo que no puede ser es que nosotros paralicemos el proceso del duelo. Que nosotros juzguemos, que nosotros no podemos expresar, porque incluso nosotros podamos comparar nuestro dolor con el dolor que puede tener otra persona por la pérdida de un ser humano. ¿Qué va a pasar si la gente reacciona de esas maneras? Sí. Pero bueno, esto es un poco fuerte lo que voy a decir, pero entenderlo bien como tal cual, ¿no? Quiere decir que cuando yo... No, no lo voy a decir porque es un poco fuerte. Lo decía mi abuela, que más raritas a los cerdos no se echa. Quiere decir que en lugares donde no van a ser entendidas las cosas, no se habla. Entonces, el proceso del dolor, en este caso, de los animales, se necesita expresar en espacios o con las personas que vamos a llegar a entender. Pero que no seamos nosotros los que impidamos que nuestro duelo avance. Si son los demás, pues vale, ese es otro tema. Pero si somos nosotros los que nos juzgamos y comparamos nuestro dolor, es ahí donde empieza el problema. Si nosotros no lo permitimos, bueno, pues el duelo empieza a prosperar. Y ya buscaremos el espacio y el lugar. El tema es que nosotros hagamos nuestros propios rituales, si la sociedad que nos rodea no nos lo permite. Hagamos nuestros propios rituales, escribamos una carta, tengamos un espacio donde ir, hasta que llega un momento que el duelo avanza y podamos sustituir, no, perdón, la palabra no es esa, podamos volver a llenar nuestra vida con otro ser. En este caso, otro animal. Pero nunca sustituir. Que emplea esa palabra bastante mal. El tema es que en ese momento podamos compartir de nuevo la vida con otro ser, que nunca sustituya al interior. Porque este nombre, ah, y esto es importante. Ah, los nombres, se nos olvidaba esto. Si yo tengo un animal que tiene un nombre, no se lo pongáis al siguiente animal o al siguiente. Nunca se repiten los nombres. Claro. Entonces, cada animalito, cada ser, cada animal que comparte la vida con nosotros, tiene su propio nombre. Es una vida maravillosa que comparte con nosotros. Además, yo recomiendo, ¿no?, que dejéis que ese animal llegue a vosotros, lo veáis, estéis con ellos, y veáis un poco su forma de actuar. Y de ahí ya saquéis el nombre, ¿no? A veces le escribimos el nombre antes de que venga, pero a menudo su carácter, su forma de actuar, su aspecto te va a dar también pistas para el nombre. En tu caso no sirvió porque le pusiste dormilón. Pero es que le habían dado algo para venir, para que le habían tranquilizado. Cuando llegó, estaba dormidito, pero cuando se despertó, aquello fue el terremoto. Y otra cosa que es muy importante, y aquí estamos hablando de eso, de nunca se regala un animal a otra persona sin haber consultado. Esos regalos de animales que llegan de golpe, por mi propia experiencia, no. No, no. Los animales tienen que llegar porque hay una especie de intuición, como se dice en japonés, Shishin de Shin, de corazón a corazón entre la persona que lo va a adoptar y el animal que lo tiene hacia el frente. Claro, claro. Es así. Estamos aprendiendo muchísimo sobre el duelo, el duelo de mascotas con Iñaki Pérez de Arlucea Echari. Desafortunadamente ya son las 11 de la noche y va a venir aquí ya Miguel Ángel Pertierra con la Rueda del Misterio. Bueno, ya le oigo a ella aporreando la puerta y nos tenemos que ir, pero sí me gustaría, porque tú haces terapias individuales, bueno, trabajas el duelo de forma regular. Si alguien te quiere localizar, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, a través de ISARPE, del Instituto ISARPE, que es donde normalmente estoy, y también por Instagram, Inaki Duelo Mindfulness. Sí. Y bueno, esos son los espacios donde se me puede encontrar. Sí. O sea que si alguien busca ahí, ISARPE.org, Instituto ISARPE en la web, o en Instagram, ahí tenemos a, el propio Instagram, que le podéis seguir, seguirle mucho, Inaki Duelo y Mindfulness, con dos S. Sí. Ahí está. Y a través de, de vez en cuando, en Acércate Radio. Hombre, aquí se me han abierto a mí un montón de preguntas, si te jodan, sobre el duelo. Pero no hay tiempo, me lo han dicho. Hoy no, hoy no. Pero te implantamos a otra ocasión, además tú eres experto en Mindfulness, eres experto en psicodrama, en psicodrama, bueno, otras muchas cosas, en medicación, fuiste uno de los primeros que introdujo, que te eché en tu localidad, en fin, tienes mucha trayectoria, mucho estima de hablar, pero no podemos hacer un monográfico siempre contigo, tenemos que dar voz también a otras personas, pero no te escapas. No me escapo, no. Bueno, muchísimas gracias, Inaki, por estar aquí. Muchísimas gracias a vosotros, por haberme dado esta oportunidad, de poder compartir algo tan importante como es, trabajar el duelo, entre nuestros seres queridos, que no son humanos. Eso es, y acordaros, no sueñes tu vida, vive tu sueño. Gracias por escuchar un nuevo mensaje. Si te ha gustado, sígueme. Te espero en la siguiente entrega. Gracias. 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 Gracias.